Vale, y nuevamente han pasado apenas 10 minutos, son las 6 de la tarde del domingo 22 de septiembre. Veis que han pasado, no han parado de pasar aviones, están fumigando todo el cielo. Ahora ya vemos cómo están estas nubes, que no son nubes, que esto es tóxico. Acabáis de ver cómo se estaban haciendo grandes. Está viniendo como un frente desde donde el sol se pone. Bueno, vemos ya todo eso, veis cómo está. Ya veis todas las fumigadas, todos los rastros que quedan. El horizonte al fondo, esa neblina de mierda tóxica. Ahí hay otro avión fumigando, aquí otro avión que está fumigando otra vez, otra pasada. Veis ya ahí, a ver si da la cámara bien y lo podéis ver. Como ya se ha ensanchado el primer chemtrail de antes que he grabado, igual que este del fondo, como está ya cogiendo esa forma, como se está quedando con partículas que ya están suspendidas de todos estos días fumigando. Veis al fondo otro avión siguiendo la misma trayectoria que el avión primero. Bueno, pues nada, esto si crees que es normal, yo no puedo ayudarte más, más que mostrarte lo que veo y lo que puedo llegar a grabar el teléfono. ¿Os acordáis de este monstruo que he dejado hace un momento? Bueno, mira, el monstruo ya está crecidito, ya come muy rápido. Ahí veis otro chemtrail, ahí se ha parado. La verdad que no paran, es bastante desquiciante esta situación, pero vamos a ver la tormenta esta que te digo, que mira cómo está el cielo. Bueno, veis esto, el sol debería estar ahí, sigue tapado como todo el día. No han parado de pasar estas nubes. Todo el día están creando este recorrido, ¿vale? Alrededor de donde estoy yo, están todo el rato creando este recorrido, que esto es ARP. O sea, es... Informados, H, A, A, R, B... Y nada, y bueno, ahí está. Es que no sé qué más decir ya. Ahí los rastros de antes de las estrellas químicas, veis ya como están totalmente... Ya han impregnado todo el cielo, ya no, ni se ven, se ven apenas un poco ahí, en el fondo, pero ya veis como... Como ya cogen una masa homogénea. Bueno, siguen, siguen, siguen ensanchando los chemtrails que van, por si no, con esta nube tóxica, este frente de ya no sé qué mierda, que van creando. Y nada, me despido y os saludo otra vez y nada, a ver si podemos hacer algo, menos ya normalizar esto. Esto es una barata, una aberración, una puta aberración. Perdón, perdonad, por el... Por la forma de hablar, pero, mirad, ahí sigue pasando otro hijo de puta. ¿Ok? Venga, al lío. Señoras y señores, salud la que os quede.